¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de ZZZ en el canal. En este video, acompáñenme a hacer unas tiradas en el banner permanente. Y con tiradas me refiero a muy, muy poquitas tiradas porque ya estoy muy, muy cerca de tener a mi segundo personaje 5 estrellas del banner permanente. Creo que solo me falta una multi y un poco más y estoy muy entusiasmada y de verdad espero que me salga el que quiero. Porque en el primer intento, cuando daban el personaje 5 estrellas del banner permanente como a los 50, creo que a las 50 tiradas, me salió uno que si bien me gusta, quería otro. Así que voy a ver si es que esta vez tengo más suerte y me puede salir el que quiero. Estos son los personajes que tengo actualmente. Nekomata fue la que me salió en el banner permanente, en los 50 tiros. Y me gusta mucho, la tengo ya subida más o menos, he intentado subirle también los talentos y todo eso. Y es el único personaje S, rango S o 5 estrellas que tengo. Todos los demás son estos de acá, son todos de rango A. Y bueno, hay unos que me gustan más que otros, pero todavía no tengo como ese personaje favorito. Ese personaje que es el que más me gusta, todavía no lo tengo. Así que por eso vamos a hacer estas tiradas, a ver si es que tengo suerte. Vamos a ver, este es el canal estable, aquí estamos. Y como pueden ver, dice que señal de grado S garantizada en 19 sintonizaciones. Y tenemos actualmente 12 de estas cintas para poder hacer las tiradas. Así que espero por favor que no sea realmente en la tirada 19 y que pueda salir un poquito antes. Aquí están los personajes del permanente. Y bueno, de todos estos, como pueden ver, ya tengo a Nekomata y la verdad es que estoy muy contenta con ella. Me gusta bastante. Pero de los otros, ¿cuál me gustaría que me saliera? Sería Bon Licaon o Licaon o como se pronuncie, no importa. Pero es el que más me gusta del banner permanente. Luego de él, si es que no me sale, que me salga alguna de estas dos. Grace o Alexandrina. Cualquiera de esas dos podría ser, no me enojaría tanto. Y las que realmente no quiero que me salgan son Coleda y número 11. Por favor, por favor que no me salga. Bueno, sin nada más que decir, vamos por, vamos a hacer primero una tirada sola. Luego creo que otra. A ver, creo, no, ve, solamente ve. Por supuesto que no va a salir aquí, ¿verdad? Y luego ya sería la última multi. Así que vamos, vamos, una más. Una tirada sola. A ver, a ver, a ver. Tendremos suerte. Tendremos suerte. No, solamente uno ve. Vamos. Bueno, ahora sí, la multi. Por favor, que salga ahora. Por favor, vamos. Que salga ahora, que salga ahora, que salga ahora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, salió, salió. Uno de rango S. Sí, cuál será. Y tres de rango A. Bueno, vamos, 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 vamos. Por favor, que me salga. Bonicaón, por favor, por favor. Lo quiero, lo quiero mucho. A ver, a ver. Vamos a ver. Rango B. Rango B. Si me salen armas rango A. La verdad es que no las conozco mucho. Bueno, Ben. Ben sí que, sí que sé que es rango A. Ah, esta arma. Esta sí que me interesa. Porque uso mucho a este personaje. Así que, vamos. Para poder mejorarla. Grace. Me salió Grace. Bueno, está bien. Me gusta. Es bonita ella. Y era una de las que preferiría que me saliera. Pero no, yo quería a Volnick aún. Bueno, voy a tener que seguir ahorrando. Seguir ahorrando y seguir tirando. O quizás algún día perder el pity con él. No lo sé. Ah, bueno. Tenemos a Grace. Ahora, al equipo. Mucho mejor que si me hubiese salido uno de los que no quisiera. Oh, otra arma. Y esa ya la tengo, creo. Y creo que eso sería todo, ¿no? Sí, eso es todo. Bueno, tenemos a Grace entonces. Déjenme que veo entonces a gentes nuevos. Tenemos aquí a Grace. Y, ah, tenemos también uno entonces de esto de... Ven, vamos a activarlo de inmediato. Esto del cine. Ahí activada su constelación 1, por así llamarla. Y, bueno, vamos a ver entonces a Grace cuánto la podemos subir. Yo creo que no mucho porque no tengo muchos materiales para ella. Aquí está. Qué linda que es. Pero no, yo no la quería. No, bueno, será. Vamos a subirla. A ver si tenemos materiales suficientes de estos para subir de nivel. Sí, pero para ascender creo que no. Promocionar o no. A ver. Tenemos para promocionarla al primer nivel. Y vamos a subir, usar todos estos de acá. Vamos a subir esos materiales y estos de acá también. Hasta el nivel 20. Entrenar. Yo creo que... Sí, ya después ya no puedo subirla. Tengo que ir a farmear de esto. Ah, puedo hacer. Puedo fabricar algunos. A ver. ¿Podré? ¿Alcanzarán? Sí, vamos a subirla un poquito más. Muy bien. Sí. Dejarla hasta al menos nivel 30 o no. Vamos a subirla. Todo esto. Usar todos estos materiales. Nivel 30 o no. Entrenar. Y luego sí. Aquí ya no puedo. Tengo que ir a farmear. Reclamar. Recompensa. Ah, bueno será. Voy a tener que usarla. Me parece muy linda. Me gusta su estilo de... Ah, puedo subir esto también. Me gusta su estilo de juego. Así que, bueno, a usarla. Déjenme que la pruebo entonces ahora en un combate. No la tengo subida. Tampoco la tengo equipada ni nada. Tiene un arma muy mala. Y nada de los discos y todo eso. Pero vamos a simplemente usarla para ver su jugabilidad. Vamos. Vamos a pegar con ella. Con ella. Así y hacer los combos. Me gusta mucho el modo de combate de ZZZ. Esto de poder cambiar así. Y como en el momento preciso. Y que todos ponen como slow motion. Como en cámara lenta. Me gusta mucho. Vamos a pegarle. A este de aquí. Y... Vamos, vamos. Y derrotado. Bueno, ahí está Grace. Entonces, sí, yo creo que voy a seguir subbiéndola. Voy a utilizarla. Pero voy a seguir esperando. Para ver si algún día ZZZ me da a mi personaje favorito. No sé quién es. No sé cómo se llama. No sé qué habilidades tiene. Ni cómo luce. Pero sé que algún día llegará ese personaje favorito. Cuéntenme en los comentarios si están jugando ZZZ. Si ya han hecho tiraditas. Si han ido por algún personaje del promocional. Yo todavía no. Pero a futuro. A ver, vamos a ver. Voy a estar ahorrando hasta futuro. Hasta que salga uno que realmente me guste. Y cuéntenme qué tal les ha ido también en el banner permanente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.